Yo soy Plasteadicto y este va a ser un video review para el Ironman Mark IV y Sur of Gantry fabricado por ZD Toys para Ironman 2. Pero antes de comenzar el video, lavarte las manos y regresas. Y ya con las mandoril, el momento ideal para que suscribas al canal, le des me gusta el video si deseas ver más contenido como este. Toca el turno para este Deluxe Set o Box Set, como quieren llamarlo, del Ironman Mark IV de la película Ironman 2, con el Sur of Gantry, que es ese armadote donde se le coloca en la película el traje de Ironman, obviamente es el Mark IV, muy fragmentario hoy día. Tenemos el logo del Marvel Studio con un sticker holográfico. La verdad es que está muy bonita la caja, está como brillante todo y el fondo es mate. Arriba tenemos en chino Marvel y también en inglés el logo de Marvel. Y dice que pertenece a la Infinity Saga del MCU. Aquí tienen para que se ubique más o menos. Tenemos esta caja bastante ancha y grande. Por los costados dice Ironman 2. También dice Marvel. Tiene como un diseño como si fuera un maletín o algo por el estilo. Por detrás, la verdad es que no me ha impactado mucho la caja. Tenemos arriba la misma información, Ironman 2, bastantes cosas en China. El nombre insista en inglés. Y una imagen de todo lo que contiene el set, partes móviles, muchas advertencias en chino. Esto no está, obviamente, para un mercado internacional. Además de algunas close-ups de lo que viene incluido en el paque y algunas partes móviles e intercambiables. Es un paque bastante grande, así que pendientes con eso. Se saca la tapa, por así llamarlo, y tenemos un par de bandejas con la figura y todo lo que viene incluido. Además de eso, también viene un manual, lo cual me alegra porque la verdad es que no tengo idea de cómo armar esta cosa. Comencemos con el Ironman como tal. La figura está bastante bonita. Visualmente luce, yo creo que es bastante similar a lo que vimos en la película, sobre todo con las proporciones. Los colores metalizados están increíbles. El rojo está bastante brillante y el dorado también no se queda atrás. Detalles emplateados, bastante esculpidos. Abajo para poner allí un par de repulsores. Todo bien esculpido. La verdad es que luce bastante, bastante bien. Recordemos que la estética es diferente en estas armaduras, las proporciones y todo. Tenemos aquí el reactor esculpido, con plástico no muy fancy, no muy elegante. Por detrás también tenemos bastante esculpido. Me asombra lo brillante que es y lo suave que se sienta al tacto. Bastante liviana, por cierto. Y yo creo que sí, hace falta como medio revisar imágenes de referencia para recordar que estas armaduras eran como más voluminosas. Tenían unas proporciones diferentes a las más recientes que eran más tecnología nano. Entonces bueno, la pintura está bastante bien aplicada a las líneas. Muy bien separada en cuanto a los colores. Es algo que no había tenido en mano para revisar. Así que está bastante bien. Estéticamente luce fenomenal. Y creo que bajo mi opinión, que luce bastante similar a lo que vimos en la película en cuanto a proporciones, como ya comenté. Y en cuanto a diseño, quizá habrá uno que otro panel que no está o que es diferente en la película. Pero así como lo veo yo al ojo pelado y así como a primeras impresiones luce bastante, bastante bien. Al igual que el casco. Muy bonito el trabajo de pintura que ha hecho esta gente con esta armadura. Y no sé si todos serán así. La verdad que esta compañía de bastantes armaduras ya afuera y son muy populares. Pensé que el casco se iba a quitar, pero no. No sé quitar el casco ni la cabeza ni nada. Entonces ahí tenemos ese detalle por si acaso. No lo sé. Creo que es la escala lo que me impide comprar más figuras. La verdad es que el uso muy bien, sobre todo, para exhibirlas. Y ya vamos a hablar por qué. Entonces para un display creo que están muy interesantes. Puesto que lucen bastante bien. Son bastante livianas. No son nada costosas. Son suficientemente grandes, pero no tan grandes. Recordemos que son escala 1.10. Entonces allí ya pueden ser más grandes que una figuras. Ya veríamos la parte de la comparación. Pero sí, la verdad es que la figura luce bastante bien. Vamos con la articulación. Y aquí yo tengo algunos problemas, sobre todo con la cabeza que va bien hacia adelante, pero no va casi nada hacia atrás. No hay articulación en el cuello, así que la cabeza se mueve un poquito hacia los lados, rota. Sin problema, eso sí. En el brazo hay un bollón que se extiende. Aquí podemos sacarlo un poco para que no raye la pintura. Se mueve circularmente como si fuera un mariposa, pero decimos que no es eso. Rota sin problemas. Abre hacia el lado más de 90 grados. Por supuesto, rota en el bíceps. Doble articulación en el codo. Las manos dan vueltecitas. Si se mueve hacia todos lados, un doble bollón está allí para colocar la mano que tiene un rango decente. En el torso hay un corte arriba y no hay nada abajo. El de arriba, la verdad es que es bastante limitante así en su posición normal. Fíjense que casi no se mueve hacia adelante y atrás, pero se sube y ahí es donde viene un poco más de rango de articulación, sobre todo hacia atrás. Fíjense que hacia adelante no va casi, pero hacia atrás va mejor. Podemos abrir la posición original y vemos que no hay mucho movimiento, así que tengan cuidado de no forzarlo. Lo subimos y rota ahí un poquito. Tiene inclinación lateral y movimiento circular, aunque queda un poco flojo. Ahí como pueden ver. Las piernas abren totalmente hacia los lados. Un poquito flojo cuando se estiran porque tiene un mecanismo para subir y bajar que va a ayudar un poco con el movimiento. Este mecanismo de acá. Además tenemos giro en el muslo. Así van hacia atrás. Así van hacia adelante, o cual está bien. La articulación doble en la rodilla o pareciera que es doble. Allí tengo un problema con esta rodilla. Bueno, con esta rodilla, fíjense que la pintura se quedó pegada y se quitó. Ahí vemos que todo es pintado sobre una base plateada o gris. Así que tengan cuidado con eso. La articulación de aquí abajo está bien, pero la de arriba se despegó. El pie baja bastante, sube ligeramente y tenemos inclinación en el tobillo bastante. Bueno, los pies están bastante flojos. Entonces sí va a costar a veces que se coloque o digamos que balancee bien de pie. No sé, me gusta tener un stand o algo, aunque esta figura obviamente viene con un sur of country y yo supongo que para eso es que mucha gente la va a comprar. Yo la compré básicamente para eso. Y la verdad es que la figura como tal no me ha impresionado bastante, que digamos, es una figura que para mi cumple. Se siente algo frágil. No sé si frágil, muy liviana. La articulación deja lo que desear, pero la estética luce bastante bien. La figura viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. Un par de manos abiertas o relajadas. Allí como para ponerla allí. Un par de manos abiertas, pero con los propulsores listos para disparar. Por supuesto, la misma versión, pero con los orificios para colocar los efectos que vienen para los pies o manos. Son para las manos, son efectos de blast amarillo y naranja como eran en esa época. Pasó hace mucho tiempo ya. Pero sí, son normales como lo hemos visto con otras figuras de otras compañías. Tienen un pec allí que se coloca dentro de la mano. Buen traslúcido allí de naranja amarillo. Creo que tiene un buen tamaño, que me gustaba que viniera un par extra para colocarse también simultáneamente en los pies para que no esté volando o algo por el estilo. Como tal, atrás tenemos también que se abren estos alerones que son de freno. Y la pintura no es nada impresionante debajo, pero cumple en resaltar que son detalles en plateado y no en dorado como el resto del traje rojo. Y creo que cumple bastante con ese objetivo. Las manos se quitan fácilmente. Como les comenté, hay un doble bollo de allí que tiene cierta articulación. Como pueden ver acá, lo pueden mover sin ningún problema. El rango no es el mejor, pero funciona. Estas manos vienen inclinadas para colocar una vez en la pose de disparar y me parece acertado. Creo que todos los Ironman deberían venir con manos así para colocar en estas poses sin tener que esforzar mucho. Pero sí, la figura visualmente cumple. Para mí creo que vale la pena comprarla si es la versión que viene con este Gantry. Y es lo que vamos a revisar ahora. El Sur of Gantry es la razón por la cual compré este set. Y la verdad es que el luce fenomenal. Todas las partes que vienen incluidas son bastante detalladas. Como pueden ver, son guiadas por este manual que les recomiendo que revisen porque está chévere. Comencemos con la base que es bastante liviana. Pensé que iba a ser un poco más pesada, pero no. Tiene ese patrón allí cuadriculado en la base y si en el frente de Ironman 2 con el logo de Marvel Studio y abajo se colocan las dos baterías AAA que no vienen incluidas. Tienen que colocárselas, pero eso no hay mucho problema. Vemos que tiene partes móviles mucho detalle en la parte de arriba muy poco en la de abajo un botón de prender y apagar que le vamos a dar para aportar una luz que no sé dónde sale creo que es aquí abajo y la verdad es que no es una luz tan impresionante de hecho, ni se nota. Tenemos ahí para poner los pies el numerado en la cuadrilla partes móviles en varias direcciones vamos a empezar con esto que se saca hacia los lados primero en la parte más externa y luego vamos a irla inclinando pero primero hay que agarrarla hacia los lados como pueden ver se separa y este de aquí abajo también echamos hacia hacia los lados y luego comenzamos a separar es una separación manual esta hace un clic aquí en el centro y se mantiene pero no sé si con esto podemos poner la figura dentro allí no sé al igual que esta también tienen diferentes ángulos ustedes pueden dejarla en el ángulo de inclinación que deseen de apertura no va a variar no va a importar mucho ustedes pueden coger que quieren no se les va a caer y con la luz la verdad es que no hace mucha diferencia apaguemos la luz del estudio y honestamente el sistema de luz no es algo no sé de qué presumir honestamente no es muy potente la luz y es bastante pequeño el foco de donde está entonces es algo que yo creo que nunca iré a utilizar vamos a apagarla de una vez con el botón como tal la base está bastante bonita es bastante liviana y viene con varios brazos dos laterales y uno trasero laterales está bastante bien en realidad tienen articulación en bastantes puntos aquí abajo podemos rotarlo desde el pin donde se coloca y como podemos ver tiene detalle en amarillo tenemos rotación en la mayoría de los puntos de inclinación que tienen tienen también estas mangueras plásticas que se mueven junto con las piezas pistones que parecieran funcionar allí más mangueras más rotación acá hacia adelante muy bien estos brazos la verdad que lucen fenomenales se sienten bien y son bastante livianos esta parte para colocar los brazos es un plástico flexible pero creo que no hay mucho que temer podemos halarlas hacia afuera para colocar los brazos dentro y ahí como si estuviera armando todo el mecanismo esta parte de aquí arriba no se mueve tengan cuidado porque si es flexible yo creo que se puede romper si las fuerzas pero todo lo demás tiene algún tipo de articulación tipo bisagra o rotación no lo sé está bastante bien se colocan muy fácil en los puertos laterales un poquito de presión y listo podemos rotarla también igual la del otro lado tiene la misma cantidad de detalles esto funciona todo si quieren probarla antes para que no haya alguna pieza pegada háganlo no voy a hacer que luego le cueste un poquito más entonces casi todo esto roto hacia adelante y atrás esta está un poco pegada aquí ya funcionó los pistones se mueven aquí abajo también hacia arriba y abajo vamos a colocarla y es algo que yo creo que es bastante intuitivo igual les recomiendo que lo dicen en manual me gustó que fuera todo muy liviano inclusive cuando la vas armando te vas dando cuenta que el peso no se va acumulando tanto y es más fácil de elaborar así porque todo es más fácil con los más livianos esta es la parte trasera que viene con este gancho arriba que tiene partes articuladas y estos dos para la espalda y cuello podemos mover acá el pistón funciona también muy chévere la verdad en este tipo de piezas que se muevan al igual que aquí y algo que me sorprendió es que esta parte que es como un tipo de garra para el casco tiene más detalles abajo igual tenemos el mismo mecanismo estas partes no se mueven estos pistones no son funcionales pensé que se iban a poder colapsar dentro pero no la verdad que no tenemos rotación aquí arriba los detalles están muy bien de pintura pueden agregar un poquito más de sucio para que se vea un poquito más negro pero esta versión creo que es un poco más limpia porque es como de exhibición tenemos aquí abajo estas patas y aquí arriba esto está todo articulado apareció fenomenal que incluyeran estos detalles aquí articulados se siente bastante rígido esto sí no creo que haya temor de romperlos y aquí abajo esto sí es metálico estas partes plateadas si se siente frío como el metal pero sí no rotan ni hacen nada me pareció curioso están pegadas allí esto va colocado aquí atrás y hay una forma que hay que hacer un match hay una parte recta en ese círculo lo colocamos para que medio calza allí y listo ya entró vamos a asegurarlo ok así vamos a asegurarlo y tenemos nuestro brazo articulado para la parte de posterior del country y así funciona así va quedando igual podemos moverlo un poco más hacia adelante aquí hacia arriba hacia abajo acomodamos vamos poniendo a tono para colocar la figura o no sé a esto la verdad es que vamos a ver cómo se ve con los Iron Man de Figures vamos ahora con las otras piezas tenemos dos que van más cerca del cuerpo y son para otro tipo de detalles tienen menos partes articuladas inclusive no se rotan en la base tienen menos brazos pero igual una buena cantidad de talla aquí estos bracitos también se mueven aquí podemos rotar hacia atrás aquí esta parte no hay articulación pero este bracito se tiene tiene esta parte también aquí que se me ha salido varias veces es bastante sencillo esto en su estructura y en su ensamble y podemos colocarla así pero lo que igual quedaría al revés y un poco más visible el pin pero si esto es algo que me ocurrió no es nada grave tampoco así que tenganlo presente por si les ocurre ustedes no se alarmen pareciera que es algo común porque en el otro también se sienten medio flojo pero igual están muy detallados muy bien construidos y creo que lo importante es que representan bastante bien lo que simulan ser todo está hecho con un plástico ligero y que está hecho en el color que debería ser entonces no hay problemas de pintura esto se coloca aquí dentro en la parte más cercana al traje van uno en frente y uno detrás el del frente es un poco más trabajoso de colocar porque ya hay cosas más cerca pero si nunca les comenté los pedales van a poner los pies también están esculpidos ahí van dos cositas más fíjense va este que van a poner primero son para las pantorrillas o las partes delanteras no sé como las pinillas supongo o las pin no sé como lo llaman su país la canilla se llama en Venezuela y bueno estos son bracitos más pequeños menos aún articulados pero funcionan también bastante bien se colocan allí y ahora sí colocamos los de atrás vienen dos igual delanteros y traseros y listo ya tenemos casi listo el country entonces tenemos que ir ajustando estos niveles de inclinación en los paneles laterales porque van a entorpecer un poco con con la estructura con este un poco más armada pues si va a costar algo que se muevan no se va a mover tanto como si no estuvieran porque ahí va a interrumpir el paso pero creo que igual va funcionando ustedes lo pueden ir variando igual aún para ir cambiando el nivel de inclinación les comentaba el manual que lo revisen viene bastante ilustrativo aunque viene todo en chino todo está en chino creo que visualmente es de bastante ayuda para saber el funcionamiento de esta estructura el sur of country como vemos acá está bien especificado en todas estas imágenes que nos muestra inclusive a full color lo cual apareció increíble pero si está bastante bien vemos ahí la figura dentro ahora vamos a jugar un poquito con ello colocándolo en una pose o en una digamos que fíjense si se ve para que vean más o menos como va quedando todo y la idea es que se vea así con la figura las manos dentro creo que queda bien escala suficiente por lo menos para que funcione al menos como un display la luz de abajo la verdad es que es un poco frustrante pensé que iba a ser más fuerte no funciona para nada yo no recomiendo usarla o por lo menos poner las baterías porque es un desperdicio a mi punto de vista aquí está comparado con un león de super 7 y un himán de Master of the Universe Revelation con esa custom siempre tengo que decirlo con un superman afectado McFarlane y un mantra que de Neka figura de escala 1.10 también al igual que este Iron Man con un Mark 1 de Marvel Legends y un Ultimate supongo de 80 años de Marvel con un par de mes con el Batman de Quito y el Iron Man también del mismo tamaño para que vean más o menos como van para dónde va esto con un Mark 1 de Revoltax y un Mark 4 de Figurals para que vean la escala bastante diferente aquí está con el Iron Bonger la otra figura que tengo de esta marca Z de Toys y por supuesto comparar el Gantry con el Iron Mark 4 y la versión de Figurals con el Hall of Armor para que vean que no caben como pueden ver acá aunque el Gantry se puede usar con el Figurals un poquito allí cambiando la escala con el Mezco queda un poco mejor sin embargo aún no queda tan bien en resumen en mi opinión la figura por si solo no es tan chévere no tiene luz en el pecho es bastante liviana y creo que la articulación no es la mejor aunque no esté mala sin embargo lo que más me preocupa es el tema de la pintura con una parte que se queda pegada que puede despintarse fácilmente se ve muy linda está muy bien aplicada pero siento que es algo delicada como para jugar ahora en el ser con el Gantry creo que vale muchísimo la pena ser un fanático de Iron Man como yo que siempre ha querido tener esto de hecho una vez lo mando a hacer un par de veces lo mando a hacer custom y nunca me duró tanto esta es la versión que estaba esperando y creo que funciona bien por lo menos para este y para el Mezco y quizás para el Figurals la figura como tal debo decir que es una buena pieza de exhibición visualmente luce fantástica ya que el acabado de pintura es bastante bueno y el esculpido cumple bastante con lo que vimos en la película y por supuesto las proporciones también ayudan bastante ya que se ven bastante realistas ahora para mí lo que vale la pena lo vuelvo a recomendar es el Gantry es bastante liviano luce muy bien tiene muchas partes móviles muchísimas más de las que esperaba aunque la luz como tal no es la mejor pues creo que como tal es una muy buena pieza de exhibición es algo grande lo cual tienen que tener allí presente creo que se consigue en China no sé dónde más esto me costó alrededor de 100 dólares lo pedí con un vendedor así que hay una comisión allí implícita pero vale muchísimo la pena tenerlo como set como tal la figura no sé si será igual a otras figuras que tiene esta marca porque es la primera que tengo de Aeromank tengo la Aeromonger pero la figura con el set vale mucho la pena muchas gracias por llegar hasta acá por favor den like al video compártanlo y si ustedes no lo han hecho gracias a los miembros del canal quienes aportan siempre para la creación de contenido mes tras mes y a todos los que llegan al final de los videos muchísimas gracias la verdad es que no lo sé me da curiosidad saber si todas las piezas de esta compañía son así de livianas la pintura tiene este tipo de comportamiento que tiene muchas partes pintadas sobre colores que no son no lo sé por allí quiero conseguir el Whiplash que viene con el Mark V pero cuesta creo que 200 dólares hay mucho dinero pero ya veremos qué pasa con esto igual aquí está el set espero que les guste hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!